Con cada asiento quema como 3 litros de combustible de avión por cada kilómetro. Debemos viajar de una manera más sustentable y la manera más sustentable es caminar. Pero tampoco vamos a caminar. Y los caballos no nos alcanzan tampoco. Bicicleta, no llevamos todo el equipo. Pero tenemos como 7 caballos adentro de un coche eléctrico y este coche vamos a usar otra vez para recorrer todo México y allá podemos dar nuestras prácticas, inspirar a la gente, aportar con toda la tecnología y nuestro conocimiento que hacemos en Tulum una manera de viajar mucho más sustentable, con cero emisión y al menos en Tulum lo que hagamos de hecho con pura energía del sol. ¡Gracias!